Naufraga la democracia y peligran las instituciones cuando una mayoría parlamentaria está dispuesta a todo, incluso a violar la ley por complacer al presidente. Soy Fernando Belán Zarán. La población queda indefensa si la institución que debe protegerla de los abusos del poder es sometida por este. De ahí la gravedad del golpe dado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la que conculcaron su autonomía imponiéndole al frente un incondicional del Ejecutivo por medio de un fraude electoral. El Senado violó la ley que prohíbe participar a dirigentes partidistas, así como su propia convocatoria al nombrar cupularmente una terna sin evaluar méritos ni perfiles y sin escuchar a la sociedad civil. Todo para favorecer a Rosario Piedra, cuyo activismo respeto, pero fue candidata de Morena en 2018 y nombrada recientemente consejera estatal de ese partido en Nuevo León. En sus redes sociales rinde culto a la personalidad de López Obrador y reproduce sus calumnias contra medios y periodistas en el país de América donde más los asesinan. Como a Morena no le alcanzaron los votos, hicieron un fraude tan burdo que puede observarse en el video de la sesión. La constitución pide la aprobación de dos terceras partes de los presentes. Registraron asistencia a 118, votaron 116, pero solo contaron 114 votos para que los 76 a favor fueran suficientes. Ante el escándalo, Ricardo Monreal ofreció reponer la votación, pero reculó cuando se dio cuenta que no le daban los números. El lamentable espectáculo pugilístico de la toma de protesta de la titular espuria fue consecuencia de ese agandalle que lastima a la CNDH. Y eso no lo merecen las víctimas de la violencia, ni los mexicanos que necesitan protección ante los abusos de la autoridad, ni el país que ve como peligra su institucionalidad democrática. ¡Alerta! El siguiente en la mira de AMLO es el INE. Soy Fernando Belanzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. ¡Gracias!